Hola, soy Adrián, sí yo, aquí de nuevo, no me morí, te voy a contar la historia de un niño y Paypal. La mayoría de las tiendas online tienen sus precios en dólares. Él tenía su Paypal vinculada con su tarjeta en dólares, algo normal, dispuesto a gastar sus dólares comprando cosas en dólares, como cualquier niño normal de su edad. Entonces, al momento de realizar una compra, verás algo que dice tipo de cambio, o como en este tipo de pantallas que tal vez ni te lo diga. Lo que hace esto es asumir que tu tarjeta está en tu moneda local, no en dólares, tu moneda local. Y ese monto lo convierte en dólar. Con esto de la conversión, si un producto te cuesta 9 dólares, te van a cobrar 10. Depende del cambio, si pagas algo como 300, te va a costar 315. Y solucionar este pequeño robo es muy sencillo. Solo ingresamos a nuestra cuenta de Paypal, entramos a la configuración haciendo clic en el engranaje, y en la pestaña de pagos, en pagos preaprobados, en establecer pago de métodos disponible, en opciones de conversión de nuestra tarjeta en dólares, marcaremos la opción donde dice Reconozco que el emisor de mi tarjeta determinará el tipo de cambio, y no Paypal. Enviar y guardar. Ahora, al momento de pagar lo va a ser en dólares, y no hará todo ese cambio innecesario de moneda local, moneda dólar, todo ese cambio innecesario. Si te ha gustado este video, dale like, y suscríbete para más videos que te cambien la vida como este. Nos vemos en el siguiente Tecnotick.